Cambiamos de tema, nos vamos a las calles de Córdoba, está trabajando en Villa Libertador, precisamente en nuestro móvil en vivo y en directo, Martín Reinaldi. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para ustedes, para todos. Hace dos meses nos llegamos hasta este mismo lugar para cronicar lo que había sido un hecho terrible. El asesinato de Silvia pasa a manos de dos personas que pasaron esta madrugada, digamos, pero del 10 de junio le quisieron robar y la asesinaron cruelmente. Una semana después vinimos y aquí había marchas donde había mucha concentración, pero dos meses ha ido perdiendo fuerza. Vimos en las crónicas policiales y que causaron mucho impacto la rápida detención de un hombre que no era más que aparentemente un perejil. Y hoy, a dos meses del asesinato de Silvia pasa, no hay prácticamente ningún detenido. Sí se viene trabajando, según dice el fiscal de la causa. Por eso hoy, a las seis y media de la tarde, familiares, amigos, vecinos de Silvia pasa, hicieron una misa en el lugar donde ella fue asesinada, en la Plaza de los Cañones, en Barrio Congreso, aquí a poquitas cuadras. Y de allí decidieron trasladar la marcha hasta este lugar para seguir visibilizando eso. Hay mucha menos gente, hay una concentración mucho menor de la que había en aquel momento cuando vinimos y estaba muy candente el tema, pero el reclamo sigue siendo el mismo, justicia por Silvia. A ver, parte de lo que tuvieron allí eran familiares como Melisa, la hermana de Silvia. Hola, ¿cómo te va, Melisa? Buenas noches, si se puede decir. Buenas noches. ¿Cuál es el sentido hoy a dos meses del asesinato de Silvia? Y mucha impotencia, mucha bronca. No puede ser que con dos meses no se sepa nada de la causa, no se sabe nada. Estamos pidiendo justicia nada más que eso. Algo tienen que hacer. Mis sobrinas no paran de preguntar por su mamá, más mi sobrina que tiene tres años y es muy entendida y no sé. Melisa, cuando se produjo el crimen de Silvia, 10 de junio, rápidamente salieron a hablar de un detenido, bueno, como que parecía que avanzaba la investigación, pero después se cayó todo eso, ¿no? Sí, quisieron tapar la causa con algo que no tenía... Quisieron poner a alguien para callarnos. Para mí fue para callarnos y no hay nada. No es así, está todo... Es todo, no sé, es todo una mentira que nos quieren tapar. No entiendo bien todo. Pero bueno, pedimos eso, que se aclarezca todo esto y que hagan algo, porque no puede ser que no quede esto en la nada, nada más. Ahora, el fiscal de la causa dice que hay varias líneas de investigación. Ustedes como familia, ¿qué información han tenido? ¿Les hablan de que están cerca, que puede haber detenidos? Porque hasta el momento se habla de dos personas que iban en moto, pero no se sabe más de eso. Yo no estoy muy enterada del tema, es mi cuñado, que él ahora no pudo asistir por el tema de los niños. Yo anteriormente estuve cuidándome de los niños, por eso no estaba asistiendo a la marcha, pero esta vez se quedó él. Él está metido más en la causa con el abogado. No tengo idea qué le habrá dicho, pero también sé que no hay nada. Sé que está todo en la nada, no hay nada de nada. Los vecinos acompañando, brevemente contame, porque los veía un grupo mucho menor que el que hubo en aquellas semanas, obviamente, porque va perdiendo un poco de fuerza, pero el grito sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, para aquellos que conocimos de Silo, nos parece que ya han pasado dos meses de que la arrebataron, de que la asesinaron, y ¿sabés qué? También nos parece mentira, que no podemos que pareciera que debiéramos recordarles a los que tienen que tener, a los que deben resolver esto los jueces, a los jueces, fiscales, sea quien fuere, que estén las manos de ellos resolver esto, que Silvia tenía 32 años. Todos los días de su vida, Silvia se levantaba a las 5 de la mañana para poder ir a laburar, ganarse sustento de cada día y poder construir su casa, porque Silvia junto a su marido estaban construyendo su casita. Dejaron a dos criaturitas, a dos angelitos, que lo miremos por donde lo miremos es irreversible su realidad. No podemos, no debemos como sociedad naturalizar las atrocidades, las bestialidades, porque ha sido una bestialidad lo que han hecho. Aquel que pueda llegar a tener la oportunidad de ver un video a donde Silvia le habla a su nena cuando tiene los brazos, quiero que se imaginen, quiere que tomen conciencia, a aquellos que deben hacer lo que deben hacer, que no naturalicen las bestialidades. Si usted viera en ese video a donde Silvia le dice a su nenita que cuide a su hermanito, hoy por hoy él se lo va a poder cuidar. La mataron. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos tenemos que preguntar? ¿Que si hubiera sido un empresario? No, un empresario nunca va a las 5 de la mañana a tomar el colectivo como todo el laburante. No, pero han pasado dos meses, dos meses, a donde se ha matado una persona sin más, a una madre. Tenemos que naturalizar esto, debemos interpelarlos todos como sociedad. Tenemos que naturalizar esto. Ahí estaba entonces. Bueno, la conmoción de los vecinos y el pedido que sigue siendo el mismo, digo, van a seguir con esto porque imagino que quieren seguir visibilizando, ¿no? Más allá de que a veces se hagan concentraciones más chicas. Sí, lo único que queremos es justicia. No vamos a parar las marchas. Solamente lo vamos a hacer una vez al mes, que es los 10, y porque ya va dos meses, dos meses y no sabemos nada, nada. Y es como decía él, solamente queremos que vieran la cara de los pequeños, cómo están, cómo le preguntan a su tía, a todos, cómo le preguntan por su mamá, que la Sofi Sofi dice que su mamá es una estrellita. Eso queremos que la gente nos ayude. La mínima cosa que sepan, que se comuniquen con alguien, que nos digan algo, porque hasta ahora dos meses y no sabemos nada, nada. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí está entonces el reclamo de los vecinos. Ustedes ven, no se está cortando el tránsito ahora. La Avenida Armada Argentina tiene circulación estringida, con un poco reducida, en sus dos manos estamos al frente. Yo tengo el CPC Villa Libertador a mi espalda, y lo que sí se ha portado es el ingreso que se sabe hacia Villa Libertador, que a esta hora es muy concurrido, pero bueno, por lo pronto los vecinos dicen que van a seguir reclamando aquí todos los días de cada mes hasta que se sepa algo. El grito sigue siendo el mismo. A dos meses del crimen de Silvia Pazá, no se sabe nada, no hay detenidos, y los vecinos quieren justicia. Ustedes. ¡Silvia Pazá! ¡Silvia Pazá! ¡Silvia Pazá!